Saludos, bienvenidos a canal de las Ingenieras Corsino. En el día de hoy les estaremos presentando todas las enfermedades y plagas que le están afectando a pasiones vulgaris, más conocido como vainita. Vamos a monitorear, vamos a monitorear. Entre la principal enfermedad que observo está la artenaria, pero también puedo observar que está siendo atacada por la arroya. Aquí observamos bacterias. Está siendo atacada por plagas como es el gusano, caracoles, el minador, la araña roja, la cual se localiza en el mes de las pegas. La identificación es muy importante, ya que nos permite realizar recomendaciones aplicando el manejo de plagas y enfermedades, y dar monitoreos constantes a los cultivos de los agricultores, para disminuir los ataques y pérdidas económicas que provocan las plagas al no tener un buen control. Ahora, vamos a ver más detalles de estas enfermedades y plagas que está atacando este cultivo. Hay una alta población de huecillos de moscas blancas. Estos se colocan en el embés de la hoja. Encontré una hoja deformada. En mis conocimientos supongo que es un gusano. Vamos a observarlo. Esta mancha foliar es producida por el hongo alternaria. Pueden ser circulares o de forma irregular. Estas manchas pueden tener anillos concéntricos. Las bandas más oscuras dentro de las manchas contienen las esporas que son dispersadas por el viento. Puchinia graminis. Mejor conocido como la arruya. Es causada por un hongo que es llevado por el viento, aguas de lluvias, animales, insectos, incluso por nosotros mismos. Como lo podemos observar, estos puntos de color café es la arruya. Aquí tenemos la bacteria. Un buen programa de monitoreo de plagas y enfermedades nos permite determinar las mejores opciones de control. Ya hemos llegado al final de este video. Te invito a que te suscribas y le des a la campanita para más contenido. Muchas bendiciones. Gracias. Gracias. Gracias.